Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Antes de presentarles, como siempre, a nuestros artistas correspondientes en la tarde de hoy, me acompaña en el C-Mobile, Giselle Zabaleta. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes a todos los presentes, por supuesto, a nuestros televidentes de Parrandas y Caseta. Un placer estar nuevamente con todos ustedes ya en este nuevo año 2019. Venimos recargados con invitados muy especiales en esta ocasión, Diomedes de Jesús y Tony Gutiérrez. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para ellos, que se lo merecen. Inmediatamente a nuestro C-Mobile, Diomedes de Jesús. Venga por acá, muchachos. Tony, venga por acá. Tony también. Bienvenido a Parrandas y Caseta. Muchísimas gracias nuevamente. De verdad que siempre es un placer, un honor, un privilegio estar acá con ustedes y más compartir con este público tan bonito que siempre nos acompaña también. Muchísimas gracias. Claro que sí. Aquí está. Ahí viene. Bienvenido, mi hermano, a Parrandas y Caseta, lo mejor de la música. Va a llenarte en vivo. Un fuerte aplauso para él. Hombre, muchas gracias a ti y a esta hermosa dama y a este hermoso público que está aquí. Un feliz año para todos. Dios me los bendiga y que este año sea de muchas bendiciones. Muchas gracias. Diferente. Hombre, claro que sí. Estamos de modo diferente. Aló, el padre Luis Vicente. Qué CD tan espectacular. Dios me la verdad te felicito. ¿Cómo ha sido la acogida del público y todos tus seguidores con ese CD? Bueno, mi corazón, pues gracias a Dios el público ha recibido este CD con mucho cariño, con mucho respeto. Bueno, y eso fue lo que se trató, pues de hacer las cosas con mucho sacrificio, con mucha humildad. Y ver que el público les guste, pues eso nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción para seguir adelante. ¿Cuántos compositores vienen incluidos en esta producción discográfica, Chu? Compadre, vienen alrededor de 13 compositores. En eso está mi padre Diomedes Díaz, pues con una canción que compuso a sus 18 años. Una canción inédita y bueno, ahorita la escuchamos y ustedes me dicen cómo les parece. Diomedes, vienen con video de una, recargados. Claro que sí, dama hermosa. Venimos con un video ya, pues de Besar y Besar del maestro Margeles y es un video muy bonito y ya está que sale, para que todos lo disfruten. Bueno, y hablando de Besar y Besar, esa es la canción con la que vamos a iniciar nuestra presentación aquí en Parrandas y Cacetas, lo mejor de la música, ballenata en vivo. Para todos ustedes, aquí está Diomedes de Jesús y Tony Gutiérrez. ¿Clamo? Claro que sí. ¿Qué dice? Ay, tú eres mi amiga pero ya no aguanto, tengo que compensarte, que te quiero besar y besar y besar, que te quiero comer esos labios de bien que me atrevo a arriesgar, esa gran amistad. Lo que yo te deseo es amando poder, y porque presiento que tú, a mí sientes en el vientre cosquillita, cuando me llamas o me entiendes a ti, no sé que estás enamorada de mí, así como estoy tragado de ti. No sé qué vas a hacer con esta amistad, pero no creo que así se vaya a quedar. Y si me equivoco es periódota, pero creo que estoy en lo cierto, y por eso me atrevo a decirte, que te quiero besar y besar y besar y besar, que te quiero comer esos labios de bien que me atrevo a arriesgar, esa gran amistad. Porque yo te deseo es amando poder y que te quiero besar y besar y besar y besar, que te quiero comer y comer y comer, que te quiero besar esos labios de bien. Y yo quiero una bulla de bien que me atrevo a arriesgar, que te quiero besar y besar y besar y besar y besar, que te quiero besar y besar y besar y besar. Dice Tony Gutiérrez Estamos en Valledupar con la radio así que Uno Y Valledupar con las manos arriba ¡Hey! 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 Ay que mala moda compañero Vamos a decir ¡Sí señor! Ay amiga mía, siento un beso, pero Ay cuando cerquita te tengo Que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer esos labios de mí Que me atrevo a llegar a esa gran amistad Porque yo te deseo, te mando poder ¿Y por qué me siento? Que tú, también se te sientas en el viento cosquillito Cuando ella mejor me tiene sentido Sé que estás enamorada de mí Así como estoy tragado de ti No sé que vas en esta amistad Pero no creo que así se vaya a quedar Y si me equivoco me perdones Pero creo que estoy en lo cierto Y por eso me atrevo a decirte Que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer esos labios de mí Que me atrevo a llegar a esa gran amistad Porque yo te deseo, te mando poder Y que te quiero besar y besar y besar Que te quiero comer y comer y comer Que te quiero besar Esos labios que son míos Míos Muchas gracias, gracias Fuerte aplauso para nuestros invitados Aquí en Parrandas y Gasset Esa es mucha canción, más sabrosa Besar y besar Oh compadre, pues gracias a Dios Y a todo este público Pues esta canción ha sido El ángel de nosotros Gracias al maestro Margeles Por darnos la oportunidad De grabarle una canción Un maestro como lo es él Y no es nada Un fuerte aplauso para ustedes mismos Valleupar Muchas gracias Claro que sí Oye, ¿cómo te sientes con este público hermoso? Que te vino a acompañar hoy aquí En nuestra grabación Hombre, yo feliz y contento No saben cuánto me llena de emoción Y de mucho cariño Pues encontrar a todas estas personas Para venir a vernos Y contento Tengo el corazón feliz ¿Ya cuánto tiempo tiene diferente Estar al aire, Chu? Manito Tenemos, salimos en octubre El 28 de octubre Tenemos alrededor ya de dos meses y piquito Gracias a Dios Y la aceptación ha sido buenísima Los toques se han disparado De una forma increíble Sí, gracias a Dios Por esas bendiciones Pues este mes de diciembre Tuvimos 24 bailes Y bueno Y ahora con el apoyo ¿Está bien? Ay carajo Y el apoyo del público ahora Que nos ha pedido en varias presentaciones Ahora en enero Tenemos ya 15 por ahora Gracias a Dios Está bien Y apenas está arrancando Ah bueno Eso indica también la buena labor Que usted está realizando Al lado de un buen equipo de trabajo Tanto los integrantes También como al frente De un gran manager como lo es Y el Ciro Zabaleta Claro que sí Y también le damos la bienvenida A nuestro nuevo manager Juancho G.L Claro que sí Juancho G.L Nuevamente en los días Muy bueno Juancho Además el acordeón de Tony Tony ¿Cómo te sientes en esta tarde acá? Con este público hermoso Que los vino a acompañar De verdad que bien contento Bien contento Bien feliz De que Están escuchando Nuestras canciones De que sigan apoyando Este proyecto Este bonita dinastía Que Que ahora es que tiene Ahora es que tiene talento Por demostrar Yo creo que De verdad que Realizado Definitivamente Agradecido con Dios Tony Claro que sí Tony es un grande Diomedista también Por eso es que está el pie El cañón ahí El hombre es Juanchista Juanchista Sí señor Diomedista 100% Y Juanchista también Juanchista La verdad es que toca el acordeón Muy bien La verdad lo felicito Muy buen acordeonero Bueno agradecimientos especiales También a la tienda De ropa También al centro comercial Unicentro También a impresos Universal del Norte Limitada Calidad de cumplimiento En toda la 17 Está impresos Universal del Norte Limitada Dígame Gise Quiero darle los agradecimientos A mi tienda Rod Will Se encuentra acá En el local 126 Hoy me diste Como siempre Este vestido tan hermoso Gise que quiere tomar Una foto con usted Con Chuy Ahoritica Claro que sí Inmediatamente vamos con eso Si o no Y quien no se va a querer Tomar una foto Con esta mujer tan bonita Dios me la bendiga carajo Vamos a seguir disfrutando Más música Vallenata en vivo Aquí está para todos ustedes A nombre de Colchones del Valle Dios me de Jesús Y Tony Gutiérrez En Parrandas y Gacetas Lo mejor de la música Vallenata en vivo Claro que sí Bueno Ahora vamos a recordar A otro angelito Que tenemos en el cielo Como es el gran Martín Elías Un aplauso para el gran Martín Elías Que lo escuche desde el cielo Por favor Muchas gracias Doctor Gustavo Cava Bienvenido A ver ¿Qué dice compañero? Abran pista Que se metió Se metió el látigo Arriba, arriba, arriba Hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey No le dan ni un poquitito No le dan ni pa' que pruebe No le gustan las mujeres Ay, mira que la mujer le gana un hombre Que le enamore Que le haga sentir la reina La reina de la noche Y yo sé que te pongo el lántigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu finis Que te bailes de ti para dar tiempo Ay, yo sé que te pongo el lántigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu finis Y yo quiero ver los martinistas Con las manos arriba ¡Vamos, mujeres! Arriba la mujer y arriba todo el mundo Y nuestra querida periodista, Emily Díaz, mi bien hermana Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga Que nos dejó el cacique y el gran Martín Elías Porque siempre para mantenerla arriba Así que vaya a educar Compláceme Álzame las manos Y brinca conmigo Arriba, 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 arriba ¡Muchas gracias! ¡Ay, mis muchachos! ¡Ay, mis muchachos! ¡Ay, mis muchachos! ¡Ay, mis muchachos! ¡Ay, yo sé que te pongo el láctico para que tú me des revolución! Y quiero que me des tu feeling que me baile sexy para que tú me des revolución Y quiero que me des tu feeling que me baile sexy para que tú me des revolución y quiero que me des tu feeling que me baile sexy para darte mil ¡Ay, Dios mío! ¡Cualo vida y salud! ¡Ay, hombre! ¡Muchas gracias, gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora vas a ver que perdió fuiste tú si eras reina de mi mundo Las canciones de amor que te hice en el ayer Hoy olímpicamente las voy a romper Junto a todo ese amor que te echaste a perder Ay, porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y ahí me bajó De ti mi suerte y mi corazón Y de pagarte con el dolor Ya que más la toca llorar Pero algún día te voy a olvidar Y pongo estrellando punto final Y el sufrimiento echaré a volar Ay, sé, no fue por lo mismo tuve fallas Ay, sé, me prendo tu amor Aquí en mi alma Ay, porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y ahí me bajó Te di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Ay, pero algún día las pagas Ay, y eso, mano Nuestro querido, nuestro osito El gran baileo Y todo lo que dejaste Y todo lo que dejaste Fue un desierto de dolor Y no encuentro la respuesta No encuentro la salida Yo por ti daba todo Y tú en aquel silencio Buscabas al amor Y mañana vas a ver Que en perdió fuiste tú Que eras reina de mi mundo Las canciones de amor Que te hice en el ayer Hoy olímpicamente las voy a romper Junto a todo ese amor Que te echaste a perder Porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y ahí me bajó Y le di mi suerte y mi corazón Y le pagaste con el dolor Y ya que no da lo que llorar Pero algún día te tengo que olvidar Con este llanto punto final El sufrimiento echaré a volar No fue por ti no tuve falla Que me emprendo tu amor Aquí en mi alma Ay, porque tu amor me enamoró Me elevó al cielo y ahí me bajó Le di mi suerte y mi corazón Y me pagaste con el dolor Ay, ya que más da Toca llorar Pero algún día te tengo que olvidar Con este llanto punto final Y el sufrimiento Y el sufrimiento Lo echaré a volar Muchas gracias, gracias